La respuesta a la trivia es la A. En las cuevas se forman cañones por hundimiento total. Si buscamos grutas como las del rey Marcos, veremos que son contadas con los dedos de la mano en todo el mundo. A parte de ser cársticas, son de filtración y por ello se ven formaciones que parecieran obras de arte esculpidas con los minerales contenidos en la piedra caliza de la región. A parte de ser cársticas, son de filtración y por ello se ven formaciones que parecidas. A parte de ser cársticas, son de filtración y por ello se ven formaciones que parecidas. ¡Gracias! 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 Y después de que tú disfrutes esta aventura, lo único que me queda decirte es que el secreto mejor guardado está por descubrirse. Y cuando descubramos ese secreto mejor guardado, nos comprometemos con Villamor de Paz en este maravilloso programa a darle la primicia para que ella lo pueda dar a conocer al mundo. Bueno, pues para mí fue una experiencia muy bonita, la primera vez que visito acá las Brutas de Tres Marcos. Fue una experiencia inolvidable poder observar esta belleza de la naturaleza y poder observar cómo es que la naturaleza se manifiesta de esta forma. Y sobre todo esta maravilla, la verdad que es una maravilla de Guatemala poder visitar este tipo de paisajes y este tipo de parajes muy bonitos. Y los invitamos pues a todos los guatemaltecos a que puedan seguir visitando estos lugares muy bonitos de Guatemala, no solo este, hay muchos más. Y nosotros como parte de este paseo que tuvimos, somos de Guate, algunos acá de Cobán, pues pudimos observar y también disfrutar de este pequeño paseo. Es todo por hoy, soy Vida Amor de Paz para Los Secretos Mejor Guardados y hasta la próxima. Los Secretos Mejor Guardados es presentado gracias a... Gracias. 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 Gracias por ver el video.